Hola chicos y chicas de YouTube, hoy estamos en un nuevo video Bueno chicos, ahora yo voy a almorzar Chicos, ya estoy en la cocina y voy a almorzar Chicos, ahora voy a almorzar Chicos Chicos, estoy haciendo mucho, mucho, mucho Suño, chicos Estoy con un abrigo Chicos 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 Chicos, vamos a andar en la bici Chicos 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 Andar con las dos manos Chicos No sé cómo voy a andar Así tanto Pero miren Chicos No sé si no me canso nada Caray Chicos, tanto pego Ay chicos No sé cómo voy a mostrarles Bueno Ustedes se van a quedar Aquí un ratito Chicos Y yo voy a andar Chicos Ya volví Y chicos No sé cómo se Me voy a llevar Conmigo Tengo una idea Y espero que Solicione la Día que tengo Ay Casi me cayó Creo que ¿Qué hago a ustedes? Por aquí Y ahí está Chicos Look Marley ¡Hola! Bueno chicos, vamos a acercarlos un poquito más, tan cerca, y ahí verán todo. Chicos, estoy andando en la visita.